Dream, 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 dream when I want you, in my arms when I want you, and all your charms. Enrique Eduardo Poblete Sangüesa nació en Lota en 1956. Como todas las familias lotinas, la suya era también numerosa. Siete hermanos al cuidado de sus padres, Oscar Poblete y Mary Sangüesa, en el barrio de Plaza Carrera, donde vivían solo familias mineras, la labor de su padre. A pesar de que estudió en la escuela Matías Cousiño, a dos cuadras de su casa y después en la escuela industrial, intentó algo distinto de su padre, primero como vendedor en bata y luego en una constructora, pero terminó en lo que terminaban todos los hijos de Minero. Minero a mucha honra. La fe católica la heredó de sus padres y abuelos, pechoños, como se decía antes, siempre comprometido con la iglesia católica, donde ha participado en distintos comunidades. Se enamoró de una mujer de esta tierra, no cercana a la iglesia, pero el tiempo la sumó, Flor Pavés, con quien tiene un matrimonio feliz de cuatro hijos y dos nietos. La mina lo despidió en el cierre del 97, y entonces las cosas se pusieron difíciles. Dos años después, la iglesia lo llama a servir la función de sacristán en la parroquia San Matías Apóstol de Lota Alto, donde cada domingo y cada día de misa lo ven decenas de personas que concurren hasta esta iglesia. Yo tengo dos. Eres feliz con tu familia, ¿cierto? Soy muy feliz porque, gracias a Dios, Dios me dio cuatro hijos y a la vez me regaló dos nietos para recalconearlos y gozar con ellos. Bueno, la cruz es un recordatorio donde Jesucristo fue crucificado. Pero no es que Cristo esté crucificado en la cruz, sino que Él vive y está vivo para nosotros. Y ese significado es donde Él está representado en el Santísimo, donde Él se presenta ahí en su cuerpo, donde Él está representado con su cuerpo. Y el Santísimo, bueno, Lota para mí es un pueblo que necesita mucho de la espiritualidad de Dios, donde todos debemos estar unidos y ayudarnos mutuamente entre nosotros como pueblo. Las campanas de los juntos se van tocando pausadamente. Es una campana chica que tiene un sonido más agudo. La campana chica que tiene un sonido más agudo. La campana chica que tiene un sonido más agudo.